¿Eres de los que piensa que dormir hasta reventar te ayuda a descansar? Entonces necesitas saber un par de cosas. Hoy en hace la lista, consejos para dormir mejor. Reconocer el insomnio es esencial para detectarlo. ¿Creías que solo consistía en no poder dormir? Pues debes saber que si te despiertas varias veces durante la noche, te despiertas demasiado temprano o directamente te despiertas con la sensación de no haber dormido nada, podrías padecerlo. ¿Te reconoces? Pues atento a los siguientes consejos. Todos sabemos que una siesta a tiempo te repone mejor que cualquier analgésico, pero si la siesta sobrepasa los 20 minutos, no vamos a poder dormir por la noche y al día siguiente necesitaremos otra siesta. Y lo que era, una inocente costumbre se convertirá en un círculo vicioso del que solo un puñado de valientes podrá salir. Mejor hacer las siestas cortas y evitarlo, ¿no? Si buscabas una excusa para tomarte una copita de vino a medianoche, he de decirte que la de dormir bien no es una de ellas. Es cierto que el alcohol te deja sopa, pero te aseguro que no será un sueño reparador. Reduce la fase REM y te despierta varias veces durante la noche, por no hablar de la resaca del día siguiente. ¿Alguna vez has dormido 12 horas seguidas y te has levantado con ganas de dormir otras 12 más? Normal, eso te pasa porque más horas de sueño no dan como resultado un mejor descanso, sobre todo si es la 1 de la tarde y llevas remoloneando en la cama desde las 11. Un sueño reparador debe ser profundo y sin interrupciones. A veces el problema no está en el sueño. Del mismo modo que dormir más no es descansar mejor, estar cansado todo el día no significa que no hayas dormido bien. De hecho, si notas una sensación de desfallecimiento desde por la mañana que te persigue el resto del día, te recomendamos ir al médico. Podrías tener anemia. Otro consejo. Equilibra tus horas de sueño. Aunque durante el fin de semana lo normal es que confundas la comida con el desayuno, dormir hasta las 3 de la tarde no va a compensar que solo hayas descansado 5 horas a diario. Prolongar el déficit de sueño puede ser peligroso y tu cuerpo lo nota. Sabemos que es muy fácil caer en la tentación de posponer la alarma cada 5 minutos, pero aunque ese sueño extra te parezca auténtico oro, en realidad te deja mucho más cansado que si hubieras salido de la cama a la primera. Recuerda, el buen sueño debe ser profundo y continuo. ¿Te ha convencido la explicación? ¿No? A mí tampoco, pero es cierta. ¿Y tú? ¿Abandonarás por fin la religión de posponer la alarma?